Es un placer invitar a nuestra comunidad SWIFT a la Conferencia Regional de Latinoamérica y el Caribe LARC 2019 que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo y por primera vez estaremos realizando el evento en la ciudad de Panamá, uno de los centros financieros más importantes de la región. LARC es una conferencia de dos días que reúne a los líderes más destacados de la comunidad financiera para discutir los retos y las tendencias más relevantes que enfrentan actualmente, desde la innovación en medios de pagos y las tecnologías emergentes hasta la ciberseguridad y la gestión del riesgo. El concepto de este año es Acelerando la Transformación Digital Estaremos explorando cómo la comunidad financiera está haciendo uso de las nuevas tecnologías para revolucionar los servicios financieros. Tendremos sesiones dedicadas a la innovación y tecnología donde vamos a enfocarnos en temas específicos como inteligencia artificial, APIs, fintechs en nuestra región. Estaremos dándole la bienvenida a más de 500 delegados de diversos países e instituciones, lo cual hace que LARC sea un ambiente ideal para el networking facilitando la colaboración y el intercambio de información con líderes de la industria financiera. A la misma vez nos da la oportunidad para escuchar directamente de nuestros clientes y cómo SWIFT puede apoyarles en esos desafíos. También los expertos SWIFT van a estar disponibles para demostrar nuestros productos, las últimas innovaciones y pruebas de conceptos que tenemos en nuestro SWIFT Lab. No se pierda la oportunidad de conectar con colegas de toda la región de América Latina y el Caribe. Le recomendamos que se inscriba ahora ya que el espacio es limitado. Los espero en la ciudad de Panamá el 21 y 22 de mayo para este gran evento para la comunidad SWIFT. Gracias. Gracias. Gracias.